Bienvenidos a este subprograma Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada extraordinaria, una abogada sobresaliente, una abogada con un liderazgo muy muy importante dentro de la barra, una profesionista muy exitosa además de ser una mujer joven y guapa. Es quien ocupa la segunda vicepresidencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Cristina Vizcaíno Díaz en un tema por demás interesante, los retos y perspectivas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a través de sus capítulos. Nos da un gusto tener con nosotros este día a Cristina. Cristina Vizcaíno Díaz, licenciada en Derecho por la UNAM, miembro de la Asociación de Negociadores Petroleros, ex vicepresidenta del Comité de Controversias en Proyectos de Infraestructura en la Cámara de Comercio Internacional, experta en contratos de infraestructura de gran complejidad a nivel nacional e internacional, segunda vicepresidenta de la BMA y coordinadora de capítulos. Pues como hemos mencionado, tenemos hoy una invitada muy especial. Está con nosotros Cristina Vizcaíno Díaz, quien ocupa la segunda vicepresidencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. La verdad es un placer tener con nosotros el día de hoy a una abogada joven, yo diría una profesionista del siglo XXI. ¿Por qué del siglo XXI? Porque es una mujer joven, guapa, muy inteligente, con un liderazgo nato, y además una profesionista que ha incursionado en una materia no tan fácil, en una materia, bueno, en unas materias no tan comunes, podríamos decir, como es precisamente el estar al frente o encargada de normatividad, de negociaciones, de contratos relativos a proyectos de infraestructura del gobierno. Esto no es algo sencillo y además en estos proyectos de infraestructura una parte muy importante, pues es el sector energético, independientemente de otros que esto pueda comprender. Entonces me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Cris. Es para nosotros un honor, un honor que una mujer de tu altura, una mujer, y no me refiero solo a la física, sino a la intelectual, que en las dos estamos muy, muy parejas. Lo cierto es que es una mujer de una gran altura profesional. Me honra mucho tenerla en este programa. Y pues primero que nada, vamos a platicar de un tema muy interesante que se llama Retos y perspectivas del crecimiento de la barra mexicana a través de sus capítulos. Pero antes de entrar en esta materia que me parece por demás interesante, yo quisiera preguntarte, Cris, ¿cómo llegas a dedicarte a estas situaciones de infraestructura, a cuestiones energéticas, a cuestiones relacionadas con una serie de contratos, de obra pública, bueno, de muchísimas cuestiones que esto implica, pero que no es algo tan común como que te dedicas a cuestiones más tradicionales, creo yo, del derecho. Y de repente esto me parece novedoso, me parece de mucha actualidad. Pero ¿cómo llegas a dedicarte a esta situación? Una mujer que, debo decirles, tiene estudios de posgrado, es catedrática, bueno, ha trabajado en mil cosas que ahorita nos va a platicar y por qué ha trabajado en ellas. Pero sobre todo es una mujer con un liderazgo muy importante, muy nato, y por eso ocupa la segunda vicepresidencia de la barra mexicana, Colegio de Abogados. Bienvenida, Cris. Platícanos cómo llegas a dedicarte a la infraestructura. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Margarita. Nos conocimos y coincidimos en el Congreso de Durango con una plática espectacular. Me encantó que nos acompañaras, que apoyaras a Toño Bracho en el capítulo y te agradezco muchísimo además la invitación a este programa que por demás diriges estupendamente, le has dado un realce muy importante y te agradezco a nombre de la barra tu gran labor que estás haciendo, tu compromiso, tu responsabilidad con nosotros. Mira, te voy a empezar platicando cómo yo estudio en la ENEP Aragón. Yo soy egresada de la UNAM, de la ENEP Aragón, y viví toda mi vida en un municipio que se llama Ciudad Nezahualcó. En una época donde este municipio se estaba formando y como tú sabes, pues es un municipio que ha tenido un alto crecimiento a partir de toda la infraestructura, todas las redes de comunicación que se han implementado, pero que no lo era. Cuando yo era joven, cuando yo era niña, pues era un municipio que estaba... Estaba muy pobre. Muchas gracias. Pero entonces lo que yo observo, fíjate que desde pequeña, y entiendo que eso me va gustando mucho, cómo llevan a cabo las inducidas, cómo llegan las tuberías, cómo llega el material, cómo empiezan a trabajar, qué tipo de materiales se van poniendo en las distintas avenidas, cómo van pavimentando los terrenos. Ese tipo de temas, digamos que crecí con ello. Crecí con ello por, digamos que por azar desde el destino, me lleva a vivir o experimentar otras materias, como fue la materia penal, la materia familiar, como todos los abogados que nos formamos en despachos, que estamos pasanteando. Y finalmente, fíjate que el destino me lleva a una constructora, a una constructora donde pedían la experiencia de un abogado experto en contratos. Yo que sabía medianamente el tema de derecho de las obligaciones, de contratos, convenios. Dije, pues yo soy experta. Entonces me metí a la constructora a trabajar. Y lo primero que me dijeron fue, abogada, necesitamos un reclamo, que nos prepara un reclamo de gastos no recuperables en un proyecto de infraestructura. Y dije, bueno, qué barbaridad. Yo sé derechos y obligaciones y sé materia de contratos, pero pues esto no tengo idea. Fíjate que a partir de ahí, recuerdo mucho que la gente de la empresa, que ya no existe, es una constructora muy importante. Me dijo, no se preocupe, aquí tiene usted a nuestros mejores ingenieros. Me pusieron en una mesa con seis, siete ingenieros y me dijeron, le van a explicar a usted cómo funciona un proyecto de infraestructura. Y necesitamos que nos prepare un dictamen, un reclamo de gastos no recuperables. Y así inicia mi experiencia. Yo tenía dos alternativas. Salir corriendo inmediatamente de la oficina o sentarme y escuchar amable y atentamente a los expertos que se dedican a ver este tipo de temas. Y así inicia mi carrera, mi conocimiento en este tipo de temas de infraestructura. Porque te das cuenta que el derecho tiene que estar mimetizado y tiene que estar combinado con otras áreas del conocimiento para que verdaderamente pueda llevarse a cabo un buen servicio al cliente, al país, al reclamo, a buscar que se cumplan las expectativas de las partes. Y así empiezo con una serie de estudios, de análisis que se refieren a gastos no recuperables, a gastos financieros, a análisis de indirectos y financiamiento. Entiendo lo que es el cálculo de un factor de actualización por única ocasión que tienen algunos contratos. La diferencia entre los contratos a precio alzado y a precios unitarios, amortización programada. En fin, entiendo finalmente que un contrato de infraestructura desde la perspectiva que tú le quieras dar energía, electricidad, no sé, concesiones, APPs, todos ellos tienen una característica común. Son contratos financieros. Es un modelo financiero de negocios. Y ese modelo financiero de negocios, pues cada uno tiene sus aristas muy particulares, muy importantes, que al cabo de la experiencia y del tiempo va uno aprendiendo y también va aprendiendo a respetar el trabajo de quienes nos enseñan su estructura financiera, su estructura técnica, su estructura geológica, geofísica. Y así inicio mi incursión en este tema. La verdad es que una de las cosas que te puedo decir es que no me da miedo entrar al tema de las matemáticas, de los análisis, de los procedimientos, que eso es un tema muy importante que se requiere. Y por otra parte, lo combinamos con la parte jurídica, con el estudio jurídico, con el análisis jurídico, que en temas de infraestructura tiene una serie de principios muy particulares, muy, muy interesantes. Es un mundo totalmente diferente y esto, bueno, lo único que nos demuestra es que Cris es una mujer de retos. Definitivamente. Porque entra de manera, pues, impensada a esto y se presenta en el momento en que le dicen, a ver, analiza esto de este contrato o propone esto de este contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es una mujer que está dispuesta a afrontar los retos que se le presenten en la vida y como profesionista, pues yo creo que es algo valiosísimo y más en una mujer, en una mujer que finalmente, pues se había dicho que todas estas materias, pues no eran de nosotras, estaban vedadas, era campo exclusivamente para los varones. Entonces, el hecho de que tú llegues muy joven, muy guapa, llega a un campo de esta naturaleza, bueno, pues es realmente abrir un camino que antes se encontraba cerrado para las mujeres y demostrar que tienes la capacidad, que tienes el conocimiento y que te preparas para poder hacer las cosas y hacerlas bien a la altura de cualquier profesionista independientemente del género, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Margarita, que cuando tú entras a este tipo, a incursionar en este tipo de temas, te das cuenta que efectivamente es un mundo de hombres. Normalmente, en las reuniones donde tú expones algún problema o alguna solución jurídica en este tipo de temas, la mesa está compuesta por hombres y principalmente ingenieros, ingenieros que trabajan en obra, que por su propia naturaleza tienen que tener una consistencia muy dura porque tienen que resolver problemas en donde participan a veces mil trabajadores, tienen una serie de problemáticas que se van presentando a diario de cómo tener los materiales adecuados en el momento idóneo, que tienen toda la presión de poder concluir a tiempo el proyecto y a mí me parece, a mí me, para mí ha sido extraordinario trabajar en un mundo de hombres, ha sido esto. Y además, te has sentido a gusto. Me he sentido a gusto. No te has sentido discriminada, te han dado nada. Y quiero decir esto, cuando te digo te han dado tu lugar, yo creo que tú te has dado tu lugar. Yo creo que eso es. Pero yo creo que no es... Te has ganado su respeto. Correcto. Yo creo que no es un tema de género, más bien yo creo que es un tema de estudio, de trabajo, de conocimiento. Alguna vez uno de los ingenieros con los que yo trabajé me decía, Cristina, la gente que sabe, cuando la gente sabe, los demás se callan para escuchar. Y eso es cierto, Margarita. Entonces, aquí la parte interesante es estudiar, prepararte, conocer el tema. Obviamente, cuando la gente no conoce el asunto y no da soluciones que sean viables para el proyecto, pues, digamos que no representa mayor valor lo que pueda decir. Entonces, cuando tú hablas con un cierto conocimiento, con un cierto estudio, con un cierto... que propones soluciones viables, la gente te escucha y la gente te apoya porque saben que esa alternativa, que esa solución es un tema a través del cual pueden encontrar una vía de comunicación con una dependencia, con una entidad. No, a mí me parece maravilloso porque estás haciendo camino al andar, Cris. Estás haciendo camino al andar en una situación en la que no era prácticamente algo destinado para las mujeres, pero estás demostrando que no tiene por qué haber una razón por la que estemos ajenas a este tipo de materias y además estás demostrando que tienes la capacidad, el conocimiento para poder afrontar las situaciones que se presenten. Yo te felicito, de veras, a mí me parece muy muy interesante el campo en el que te desarrollas y sobre todo eso, que eres una mujer de retos, que dices sí con estudio, sí con decisión y sí con preparación, no hay de otra. Esas son las únicas maneras de establecer el respeto, el respeto no se impone, el respeto se gana y yo creo que es lo que tú has ganado. Pero bueno, esto me parece maravilloso, pero entrando a nuestro tema, a nuestro tema que es el relacionado con los retos y perspectivas del crecimiento de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de sus capítulos, tú apoyas muchísimo a los capítulos, estás ahora en Tlaxcala, precisamente en la inauguración me parece del capítulo de Tlaxcala, entonces bueno, te vi en Durango en una reunión regional de uno de los capítulos de Durango, entonces creo que estás muy muy metida en esta parte de la Barra. Me gustaría que le explicaras a nuestro público qué son los capítulos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, qué implican. Sí, fíjate que te quiero contar un poquito de la historia de la Barra. Estamos a punto de cumplir 100 años y de origen la Barra se constituye en la Ciudad de México, se constituye como un colegio de abogados, la verdad es que hasta el año de 2017 que se perfecciona que se perfecciona el reglamento de capítulos, un poquito antes inicia digamos que la inquietud de los dirigentes de la Barra para empezar a crear dentro de las distintas entidades de la República Mexicana brazos de la Barra Mexicana de Abogados que puedan ser como una extensión de nuestro colegio, porque fíjate que un abogado que estaba por ejemplo en Chihuahua tenía que acudir a las sesiones de educación jurídica continua a la Ciudad de México para poder capacitarse, obviamente pues al principio pues era muy muy bueno pero después el interés empieza a bajar por el tema de los costos, el tiempo y todo lo que se tiene que implementar para poder estar cerca de una educación jurídica continua en la Ciudad de México entonces lo que la Barra propone es extender los beneficios a los distintos abogados de las entidades federativas a través de la creación de capítulos. Es como una descentralización de la Barra. Es una descentralización de la Barra a través de la cual bueno pues se van a conceder a los barristas de las distintas entidades federativas todos los beneficios que puede tener cualquier barrista de la Ciudad de México. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues bueno tener por supuesto a la mano temas de educación jurídica continua vinculación con las más de 40 comisiones que tenemos la Barra Mexicana Colegio de Abogados tener una apertura respecto de los de los eventos magnos que nosotros manejamos y que tenemos como son el Premio Nacional de Jurisprudencia que tú ya has estado también galardonada con este premio este en fin a todos los eventos los barristas tienen gran apertura y tienen toda la facilidad para poder acceder y los capítulos déjame decirte que hoy con la pandemia con estas sesiones virtuales prácticamente tienen una conexión nacional eso es extraordinario extraordinario tú tuviste algo bueno nos ha dejado en la pandemia nos ha dejado algo bueno tú estuviste con nosotros en Durango y viste con gran gusto cómo estaba sentado el presidente del capítulo Baja California nuestro querido Eduardo Tapia con Marco Arámburo de Sinaloa con el presidente de Durango en fin con toda la gente con todos los barristas que tuvieron a bien acompañarnos entonces dan reuniones que son reuniones verdaderamente nacionales las ligas que se hacen entre ellos son espectaculares y déjame decir ahora ya viene la reunión de Baja California viene la de Baja California Margarita no extraordinario y está convocado prácticamente toda la barra mexicana de abogados créeme que todas las reuniones regionales que hacemos con capítulos es una celebración nacional de la barra es extraordinario hablas de que son capítulos que se han desarrollado en los diferentes estados de la república quiere decir que hay un capítulo por cada estado de la república hablaríamos de 32 de 31 capítulos de cuantos Cristi mira Margarita ese es el reto el reto es tener un capítulo en cada estado de la república hoy día con el valioso apoyo de muchos barristas que han estado dentro del consejo directivo y por mencionar algunos te quiero decir Víctor Olea que ha sido coordinador de capítulos que tú lo conoces Jorge Ojeda que ha sido un extraordinario coordinador de capítulos también y ha estado presente en la redacción de los reglamentos y muchos otros que han participado en la coordinación de los capítulos han hecho una labor extraordinaria el propio expresidente Héctor Herrera en su bienio creó muchos capítulos de la barra entonces estamos hablando que hoy día tenemos 21 capítulos creados pero el reto es que cada estado de la república tenga un capítulo que la barra tenga un capítulo en cada estado de la república y que tenga una cohesión nacional o sea vas por 10 capítulos porque supongo que la ciudad de México siendo la sede nacional de la barra no cuenta como capítulo es la sede como capítulo entonces vas por 10 te faltan más 10 pues honestamente ya son menos muchos menos muchos menos el crecimiento de la barra es exponencial exponencial fíjate son muchos menos pero digamos que hay capítulos que tienen mucha que son muy importantes uno de los más importantes es el estado de México así porque de qué radica su importancia mira radica la importancia por muchas cosas la primera es por el número de municipios que tiene por el número de habitantes que presenta el estado de México y además por la extensión territorial del propio estado el propio estado de México es uno de los estados más grandes de la república mexicana y requiere de un modelo particular para llevar a cabo su creación es uno de los estados en donde nos vamos a coronar cuando creemos el capítulo estado de México es uno de los estados más importantes creo va a ser uno de los más importantes no por en grado de trabajo sino simplemente por la complejidad de la creación la estructura que tenemos que crear en torno al funcionamiento del estado de México ese es uno de los diez que te falta correcto excelente es uno de los diez y además de esta promover la educación continua la actualización que bueno esto es el pan nuestro de cada día de todos los abogados como dicen el que no se actualiza cada día es menos abogado además de promover esta capacitación continua dentro de los integrantes de la barra ¿qué otras ocupaciones tienen los capítulos? ¿qué más hacen? claro pues mira la verdad es que tienen una ocupación muy importante porque mira cada estado de la república presenta una serie de problemáticas distintas te cuento por ejemplo tenemos una serie de instituciones que también son utilizadas por los capítulos como es la aplicación de su código de ética a través de sesiones de educación pública continua asociadas con aspectos de ética tenemos también una vinculación muy importante con la fundación barra mexicana en donde los capítulos llevan a cabo actividades de ayuda a la comunidad una de las cosas que la barra que es el lema de la barra que es el corazón de la barra es servir a la sociedad servir a la comunidad si nosotros como abogados no servimos a la comunidad pues simplemente no servimos para nada Margarita nosotros tenemos un fin específico entre otras cosas por supuesto pero nuestro fin primordial es ayudar es servir a la gente entonces dentro de los capítulos lo que se hace a través de la fundación de nuestra presidenta Dolores Aguinaco que estupendamente ha conducido y representa la fundación de la barra han hecho una labor extraordinaria para apoyo por ejemplo en el estado de Veracruz se han formado varios lazos varias vinculaciones para poder apoyar a la comunidad a varias de las comunidades que han sido denostadas y pues que se les ha vulnerado sus derechos por eso el trabajo pro bono es tan importante ¿verdad? muy importante que tienen la obligación todos los barristas de realizar algún trabajo pro bono cada año de hecho dan un premio entiendo ¿verdad? el 30 de noviembre de este año acudimos con la fundación con la invitación de la fundación de la barra para entregar el premio pro bono desde distintas categorías uno de ellos se entregó a nuestro querido José Luis Nazar ¿cómo no? estupendamente y gran merecedor de este premio pero también se entregó a Tirso de la Torre y a otros connotados barristas del colegio el colegio también premia el trabajo destaca el trabajo de la gente que lo hace estupendamente no, bueno qué maravilla algo que quisiera preguntarte antes de que se nos vaya a acabar el tiempo Cris porque bueno platicando contigo fluye todo de tal manera que se nos va volando te quisiera preguntar ¿cuáles son los retos del crecimiento de los capítulos? ¿cómo los ves en adelante? claro fíjate fíjate Margarita que escuchando varias en varios países la verdad es que tienen una colegiación muy importante como tú sabes la barra mexicana colegio de abogados es uno de los colegios más importantes del país pero es importante porque han tenido posicionamientos muy sólidos la gente que participa en sus distintas comisiones y en sus capítulos son gente con verdadero renombre y gente que toma en serio el derecho y que hace unos estudios muy puntuales muy preparados sin embargo tenemos un reto y creo que es un reto muy importante que tenemos que tomar en consideración necesitamos tener mayor colegiación de abogados nuestro colegio digamos que es importante en cuanto a los pronunciamientos pero no es importante todavía en cuanto al número de abogados me parece que tenemos que ir por más tenemos que empezar a colegiar aquellos abogados que todavía no pertenecen al colegio y que participan en sesiones de educación jurídica continua pero tenemos que acercarles la barra un poco más tenemos que ser una barra más amigable tenemos que ser una barra más incluyente para esa gente creo que es un reto para los capítulos pero también para las comisiones y para los propios directivos del colegio otro de los retos que me parece también importante es principalmente el apoyo a los jóvenes a mí me parece que tenemos que formar cuadros Margarita tenemos que apoyar a todos estos jóvenes prepararlos de verdad tener una dedicación muy importante para que formemos una serie de cuadros de abogados colegiados que participen en la barra que crean en la barra que sean jóvenes de valores que sean jóvenes seguros que sean jóvenes competitivos que sean jóvenes preparados yo me encantan los jóvenes adoro a los jóvenes y bueno pues este me parece que ese es otro de los retos importantes en el colegio no bueno son la semilla prácticamente del país y ahí es donde hay que sembrar ahí es donde hay que estar fertilizando continuamente porque pues son el futuro eso no lo podemos dejar de señalar y yo creo que es un aspecto importantísimo este tanto de la barra como del trabajo que tú en lo personal estás haciendo en este momento auspiciando el crecimiento de los capítulos y creo que lo estás haciendo de una manera total y absolutamente profesional y maravillosa como todo lo que tú haces Cris me parece que el crecimiento de la barra está a tal grado que bueno llegaremos a tener una barra total y absolutamente nacional que ha luchado siempre sobre todo por la colegiación obligatoria y que bueno algún día seguramente se logrará platicar contigo es un placer Cristi podríamos seguir platicando horas sobre la barra sobre tu profesión sobre la parte de infraestructura del gobierno del estado mexicano pero bueno el tiempo nos gana siempre y tenemos que dar por terminado el programa no sin antes agradecerte primero que nada la aceptación sé que estás en cumplimiento de alguna obligación de la barra en la ciudad de Tlaxcala y no obstante eso te conectaste siempre con esa gran disponibilidad que te caracteriza y esa bonomía lo cual agradecemos y agradecemos muchísimo que te hayas unido para platicarnos sobre los capítulos de la barra mexicana colegio de abogados y después después de agradecerte muy puntualmente tu presencia queremos pedirte que si nos mandas un mensaje a nuestro público televidente para despedir el programa muchas gracias margarita muy amable oye pues muy muy honrada de que tú seas la persona que me entreviste es una gente que admiro muchísimo margarita y que te quiero mucho mira mi mensaje no puede ser otro más que un mensaje de agradecimiento de agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que la barra sea grande como lo es a todas aquellas personas que han y siguen luchando y día a día están trabajando por conformar y por constituir y por posesionar el colegio en todas sus entidades federativas y en el distrito federal muchas gracias a ti por ese trabajo que haces margarita por el tiempo que dedicas y al resto de las personas que participan en la barra tv gracias a manuel gracias a todo el equipo de go to media que nos apoya siempre extraordinariamente muchas gracias al contrario gracias a ti Cris es un placer escucharte es un verdadero placer escuchar a una mujer de tu categoría muchísimas gracias por participar con nosotros y muchísimas gracias a ustedes por estar una vez más en este programa charlas magistrales de la barra mexicana colegio de abogados con la participación hoy de quien ocupa la segunda vicepresidencia de la barra mexicana Cristina Vizcaíno Díaz Cristi mil mil gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a continuar con nosotros en los siguientes programas de esta emisión muy amables por su caso ha sido una plática por demás interesante en donde Cristi nos ha revelado pues un trabajo arduo que ella está realizando como quien ocupa la segunda vicepresidencia de la barra fomentando precisamente el crecimiento ese es el gran reto al que se enfrentan el crecimiento de la barra a través de los capítulos en toda la república mexicana como bien nos informó hoy existen 21 capítulos quiere decir que van por 10 en donde se replica prácticamente lo que es la misión la visión de la barra mexicana colegio de abogados en donde lo principal es recobrar la dignidad de la abogacía el fomentar la ética en la práctica profesional y sobre todo el profesionalismo en los abogados mexicanos a través de la capacitación de la educación continua del estar al día en los trabajos jurídicos y en los estudios jurídicos ha sido pues por demás una plática que nos ilustra de esta gran labor que hace esta asociación tan prestigiada es la barra mexicana colegio de abogados muchísimas gracias Cristi un trabajo extraordinario que has desempeñado desde luego con excelencia como tú acostumbras hacer las cosas muchísimas gracias no 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 Gracias.